Yo voy a por el, que si, que yo voy a por el, que yo voy a por el... Hoy gente les vengo a presentar el Minasadon de Java Edition a Minecraft Bedlock Bueno gente solo quiero decirles que este complemento esta inspirado en las series de Karmaland 5 y de Tortillaland 2 Bueno gente solo quiero decirles que este complemento me tomo bastante tiempo en realizarlo Así que te pido que dejes un like y tu suscripción para que este complemento tenga una recompensa por el esfuerzo que le puse Y bueno aquí les dejo los primeros 15 comentarios del anterior video que serían los siguientes Y recuerda que si quieres ser saludado en los próximos videos solo tienes que ser de las primeras 15 personas en comentar en este video Para que así sea saludado Y bueno ahora si comencemos con la review de este magnífico addon Y bueno este mod se estará enfocando que los bloques del Minecraft se estarán convirtiendo en explosivos Bueno tiene 3 características este complemento y lo veremos mucho más adelante Pero primero tenemos que saber el crafteo de la mina que su crafteo sería con uno de piedra y uno de polora Y con esto ya te dará este bloque de minas y te dará 2 por su crafteo Y bueno para convertir el bloque en explosivo solo tienes que poner el bloque que tu vas a querer y juntar la mina Y como podemos ver ya se convirtió a una mina de tierra Y bueno ahora vamos con la primera característica y que serían los bloques naturales Y bueno estos bloques solo explotaría al momento de pisarlos Y bueno estos serían todos los bloques que están conformados Como sería el bloque de tierra, el bloque de césped, el bloque de arena y el bloque de piedra Y bueno una primera broma que le podrías hacer a tus amigos es que si ponemos este bloque camuflado en una zona Y luego cuando lo pisen pues este se estaría muriendo Y bueno ahora vamos con otro ejemplo con el césped Bueno una broma que le podrías hacer a tus amigos es que si ponemos este bloque como por acá Y pues tu amigo tendrá que pisarlo y se morirá Y bueno ahora vamos con la segunda sección que serían los bloques de minerales y los naturales Y bueno estos bloques cuando nosotros lo minemos pues este explotaría Como por ejemplo voy a minar este bloque de skulk Y ahora como podemos ver ya hizo una enorme explosión Y miren cracks Esta sería una buena broma cuando tus amigos estén en la minería Y bueno ahora vamos con la última sección que serían los bloques interactivos Estos solamente estarán explotando con un tiempo determinado Como por ejemplo la mesa de crafteo de mina Bueno si lo colocas será como una mesa de crafteo común y corriente Pero a pasarle 10 segundos se estará explotando Como por ejemplo vamos a esperar un momento Y como podemos observar ya hizo una enorme explosión Y este sería una buena broma cuando tus amigos estén crafteando algún objeto Y bueno ahora vamos con el bloque de horno Bueno este bloque no va a tener ninguna interacción Pero tendrá un tiempo determinado muy corto de explosión como podemos observar Bueno gente me faltaron bastantes bloques Pero en la siguiente actualización estará la mayoría de todos los bloques del Minecraft Así que apoya mucho este complemento para que la actualización salga muy pronto Bueno también deja tu like y tu suscripción Para que este canal te traiga más contenido de mods Addons, texturas Todo para Minecraft ver lo que dice Y pues nos vemos en un siguiente video Chau 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 ¡Gracias!